¿Qué tal comunidad FIFLive? Noviembre está a punto de terminar, pero no podíamos cerrar el mes sin recomendarles una vez más los últimos estrenos digitales en series, películas y videojuegos. Esto es Finder Digital con FIFLive. Netflix nos presenta Elfos, su nueva serie de terror navideña en donde una familia se ve atrapada en una extraña comunidad. Su situación empeora cuando liberan a unas terribles criaturas convirtiendo sus vacaciones en una verdadera pesadilla. ¿Qué querías ver que The Beatles haga ahora? Peter Jackson es el encargado de traernos Get Back, el documental de The Beatles, que compila más de 50 horas de material inédito de la banda durante la grabación de su disco Let It Be, hasta su última presentación en vivo. La serie se divide en tres capítulos desde el jueves 25 hasta el sábado 27. Llega un nuevo spin-off del universo cinematográfico de Marvel, Hawkeye. El ex-Vengador tiene una misión simple, volver con su familia para Navidad, pero no será tan sencillo luego de la aparición de una entidad de su pasado. Ahora deberá solucionarlo con la ayuda de una joven arquera con aspiraciones a super heroína. Ya tenemos un primer vistazo a la película de Jurassic World Dominio, con un prólogo que nos muestra el mundo de hace 65 millones de años y una peligrosa cacería en el presente. Esta película contempla hacer el cierre de la historia completa y traerá de vuelta a los protagonistas de las películas originales, sumadas al elenco de esta generación. Dominio llegará el 10 de junio de 2022. Guillermo del Toro nos presenta el segundo tráiler del Callejón de las Almas Perdidas. Esta película cuenta la historia de un ambicioso joven con talento para manipular a las personas con pocas palabras bien elegidas, quien se une a una psiquiatra que es aún más peligrosa que él. Y para cerrar los trailers con un toque más familiar, DC estrenará La Liga de las Super Mascotas, protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart. La nueva película animada de DC se centrará en Cripto, el cuadrúpedo con superpoderes de Superman y sus amigos mascotas. Esta película llena de humor para toda la familia se estrenará el 22 de mayo de 2022. Asterix y Obelix Slam them all. Todo se derrumba. La dupla clásica de héroes viajarán por el mundo luchando contra el Imperio Romano en un scroller 2D, dibujado completamente a mano y en la más pura tradición del género. Además, podrás jugar la historia en modo solitario y con amigos en cooperativo. Disponible en Nintendo Switch, Xbox y PlayStation. Se adelantó la fecha de estreno el apartado online de uno de los juegos más esperados de esta generación. Halo Infinite. Combate en el frenético multijugador a través de múltiples mapas y modos de juego en este clásico shooter de arena. Y aunque para jugar la campaña tendremos que esperar al próximo mes, te contamos que el multijugador es completamente gratuito, disponible para PC y consolas Xbox. Sabemos que los videojuegos pueden llegar a romper la billetera, pero te contamos que las mayores tiendas ya adelantaron el Black Friday, con descuentos increíbles de hasta el 80% para todas las consolas y PC. Las ofertas estarán por pocos días, así que te recomendamos echar un vistazo antes de que se acabe. Y estas fueron nuestras recomendaciones para el cierre de noviembre. ¿Te gustaron? Escríbenos abajo en los comentarios. Además, te invitamos a compartir este video y ver los episodios pasados, por si te perdiste alguna de nuestras fantásticas recomendaciones. Nos despedimos deseando verlos la próxima semana en un nuevo fin de digital con FF Live.